Música Matutina 2015, Paturdama y Caballero, pero de un Dios, de un cielo, de una voz de Nairalín Felicia. Música Matutina 2015, Paturdama y Caballero, en la voz de Nairalín Felicia. para en manera con buena cuida para nosotros y para protegernos de día y de noche. Señor, gracias por nos acompañar juntos en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo de la meditación de la edad de Proverbio 4, versículo 23, guarda el corazón arriba turcos para sobre esta fuente de vida. Ahora que acaba la guerra después de recibir una gran cantidad de medalla y galardón, Jean Waitner había vivido en Estados Unidos. Él ha vivido una vida quieta, sin ganar atención en su mes, al fin de su acto de heroísmo y su galardón. Pero un día, Herbert Ford, un periodista adventista de Colegio Unión Pacífico, estaba capaz de penetrar Jean Waitner, su modestia y a capturar una maravillosa historia de carácter de un buque. Así, en el buque, Flee the Capture, anunció que estaba la fuente de la historia de aquí. En el año 1963, el Congreso Americano Judío estaba que honra el individuo que rescató el refugiado de la nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Para entrar en contacto con él, publica un anuncio de un tour corrente de todo el país que quiera cooperar. Un día, él espera a su cliente, Norman Rosen, leer el anuncio y escribió una carta larga para la organización, donando detalles de su hazaia. Y así, en la sociedad, con la marcha de la IAE, una ceremonia de reconocimiento a la organización, del cual el Congreso Americano Judío presenta a Jean Waitner con escultura de forma de un bíbel, con inscripción cutalesa, como reconocimiento de el rescate heroico de centenares de judíos en Europa, ocupar durante la Segunda Guerra Mundial. Para la inmensa valentía, con la Inca del Servicio de la Humanidad, para, ejemplarmente, la ponen a practicar la tradición más bonita de caridad, justicia y integridad. Ya sabrá, 21 de mayo, año 1994, Jean Waitner, un amigo de humanidad, había sosegado en su casa en Monterrey Park, California. En su entero, el siguiente ya sabrá, tiene en la iglesia adventista Temple City, que había representado en el diplomático de Israel, Holanda, Francia y Bélgica, la autoridad de Estados Unidos, sobreviviente y representante de la rescatación, miembro de la red Deutsche París y un miembro de la iglesia adventista de Siete Días. Milton Heger pone la palabra aquí de Jean Waitner en su boca, como un sinopsis de lo que siempre la tenía en su corazón, lo que hacía su vida, mi te quiere de la humanidad, para sobremi te forzaba hacia ese, si me que quiere de Dios. Quien de a quiere suficiente de la humanidad, para a crea nos y a seguir de tener paciencia con nos. Esa que está algo, con ninguna cantidad de crueldad o locura, jamás lo está capaz de destruir, que ser humano al fin de creer en el mes, lo que es la definición de la confianza de nuestro Creador. Mi querida dama y mi querido caballero, Señor te desea para a abo y a mi, mostrar paciencia, amor, tolerancia y afección para cada uno de nuestros próximos. Esta revelando en que hay un Dios en el cielo. La Palabra de Dios te visa en el Proverbio 4, versículo 23. Guarda el corazón arriba turcos, para sobre esta fuente de vida. Haga nos reza. Nos Dios Todopoderoso, ayuda cada uno de nosotros, para que nos quede y sirva en nuestro prójimo. Dona a nosotros integridad, amor y paciencia para el otro, y para que nos prójimo por mirar. Jesús, denos. La nos oración, den en nombre de Jesús. Amén. De mi parte, mi querida deseaba un día bendicionar, que da mostra paciencia, amor y tolerancia en el otro, haciendo así, bota que eres, den Dios. Teman que el poder de Dios. Matutina 2015, a tu rama y caballero, pero, den un Dios, den cielo, den en voz de, Nayralin Felicia.